Después de la devastación por el sismo en Oaxaca, Chiapas y Tabasco, más de 2.3 millones de mexicanos tienen historias de dolor bajo los escombros y claman por ayuda. Y hoy crece el apoyo a la convocatoria de ciudadanos en redes sociales para que los partidos políticos y el Instituto Nacional Electoral donen a los damnificados el 20% del presupuesto que gastarán en campañas y en la organización de las elecciones del próximo año. Consideramos que es importante que sí se recorte ese presupuesto y que realmente se aplique lo que se necesita, la reactivación del país y en este caso la emergencia de la gente damnificada. El INE debe hacer lo mismo, consideramos que es un presupuesto de lo peor que se han etiquetado para esta coyuntura electoral 2018. Sería como quitarle 6.400 millones de pesos a los partidos y al INE, nada en comparación con los 32.000 millones que pidieron para gastos políticos en el 2018. En la clase política ya hay voces que piden pasar a la acción para ayudar a los que perdieron todo, viven a la intemperie y que ven bajo los escombros sueños destruidos. De a veras, el presidente del INE ya debería de estar convocando a todos los representantes de los partidos en una mesa de trabajo y a ver quién, a ver de qué correas salen más, de qué correas salen más correas. Este es el momento de la solidaridad. Si quieren que voten por los partidos, bueno pues ahora, ¿cuánto van a poner para apoyar a esta gente que está sufriendo tanto? Tenemos que construir, fortalecer los fondos para desastres y esa parte que se le pueda quitar a los partidos políticos se destine directamente al fondo de desastres naturales, que es el camino que debe seguir. Pero el clamor no ha hecho eco en lo más profundo. Ningún partido se anima a dar el primer paso para desprenderse de ese dinero que en realidad proviene de los impuestos de todos los mexicanos. Me parece una muy buena propuesta lo de la donación de las prerrogativas a los partidos políticos. Habrá que preguntarles a las dirigencias de todos los partidos políticos. Incluso, algunos sugirieron que la reconstrucción en las comunidades afectadas se espere hasta noviembre, cuando se apruebe el presupuesto para ver si se mueven los números. Ya que entremos a la discusión concreta, particular, del presupuesto de egresos tendremos que entrar a tocar ese asunto, ese tema, para también si se da el acuerdo se asegure que vaya con el fin justamente de atender las necesidades que han crecido en los últimos días de los damnificados por los sismos y los fenómenos meteorológicos. Así, mientras ellos ven de lejos la tragedia, la petición ciudadana sigue cobrando fuerza en plataformas digitales, como citizen.org, donde miles de ciudadanos exigen sensibilidad a las autoridades electorales y a los partidos políticos. Y es que de momento, ninguno ha dado muestra de querer destinar a la reconstrucción una pequeña parte de la millonaria tajada que recibirán en el 2018 para pedirle su voto a todos los mexicanos. Con información de Beatriz González, Gerardo Segura y Maxi Pelaez, Azteca Noticias.